Cosas que no sabías de FIFA Ultimate Team. ¿Sabías que la carta IF más utilizada en FIFA 19 fue esta versión de LALA? Con casi 40 millones de partidos jugados entre toda la comunidad de FIFA Ultimate Team. Otras versiones de LALA de FIFA 19 también tienen muchos partidos jugados, pero nada que ver con su versión de 84 de media. ¿Sabías que Robben en FIFA 10 tenía 5 de pierna mala? Esta carta de Lambert de FIFA 17 es la carta base con más penalti en toda la historia de FIFA Ultimate Team, con 96 puntos de penalti. ¿Sabías que Januzag ha tenido un upgrade de más un punto de media en su carta de Ultimate Team desde FIFA 16?